Hola, señor presidente, uno llega a un momento de la vida en que comprende que hay jóvenes que rabiosamente creen que ellos son los inventores de la moral pública. Cada que aquí surge un comentario así sea constructivo, como el que se hizo en mi pregunta al viceministro, ¿no? Alguien surge con la idea de que estamos criticando y destruyendo la política del gobierno. No, señor. Aquí estamos diciendo que hay unas cosas buenas y otras que se pueden corregir. Nosotros hemos sido constructivos. Le ayudamos al viceministro a sacar una norma de reglamentos de seguridad. Y creemos que los reglamentos de tamaño, área, altura, zonas comunes se pueden mejorar. Los de vivienda prioritaria. En mi ciudad han hecho denuncias como esta. Un edificio de 25 pisos. Cuatro apartamentos por piso. Pequeñitos, sin zonas comunes. Caen a una vía de alto tráfico vehicular. Sobre la vía de alto tráfico vehicular tienen una bahía donde tienen que situar los vehículos. Yo creo que todo eso hay que corregirlo. Ha habido estafas con la vivienda prioritaria. Porque desagregan la vivienda, le suman el parqueadero, le suman un depósito, le suman otras facilidades y violan los topes de la vivienda prioritaria. Por favor, hay que tener receptividad para mirar esos temas. Sobre todo cuando ni la ministra ni quienes hemos intervenido hemos sido destructivos en esta materia. Quiero recordarle, senador Galán, que yo que tengo muchos más años que usted, he sido un hombre honorable en mi vida pública y privada. No me he robado y he vigilado cuidadosamente los recursos del Estado que han estado bajo mi conducción y lo he sido en mis negocios privados. Ponga cuidado usted con sus denuncias temerarias. Muchos de esos proyectos inestriados, el gobierno que tuvo que tomar la decisión por malos manejos que venían de alcaldes, incluso por herencias del INURBE. Además, el ministro recién salido trabajó todo el tiempo en nuestro gobierno. Uno de los colombianos más honestos de todos los tiempos, Juan Lozano Ramírez, fue ministro de vivienda en nuestro gobierno y en representación del doctor Germán Vargas Lleras. Y aquí este congreso nos aprobó una de las normas más importantes para la vivienda social, que fueron los macro proyectos. Entonces, cuando nosotros hacemos una crítica constructiva, que partimos de la base de reconocer lo bueno, como se lo he dicho al viceministro, no puede ser que usted nos venga a decir que entonces lo nuestro fue corrupto y que lo bueno es ahora. Le quiero recordar, porque usted está mal informado sobre nuestro gobierno, que la política de subsidiar las tasas de interés de la vivienda de la clase media colombiana, que tanto éxito le ha dado a este gobierno, fue introducida por el nuestro, para ayudar a salir adelante en aquella crisis financiera que vivió el país y que golpeó al mundo en 2008 y 2009. Señor Presidente, yo le daría esto, ya que el Senado de la República votó negativamente la proposición de archivo y que usted tiene la preocupación de que este proyecto lleva seis meses. ¿Por qué no nos permite una comisión con el viceministro? Y le aseguro, viceministro, que la senadora María del Rosario Guerra y nosotros ayudaremos a revisar una parte del reglamento para mejorar las condiciones de la vivienda popular, porque tampoco es bueno que cuando los alcaldes tenían mal manejo, todo se centralice. Aquí empezó muy bien la centralización de vivienda y terminó en la corrupción, como también tantos alcaldes abusaron y hubo que declarar el siniestro de muchos proyectos. Póndale un plazo a esa comisión y esté seguro que de nuestra parte encontrará la mayor colaboración y procuraremos la mayor sensatez. Gracias, Presidente.